El día de ayer ya quedó instalada la delegación, estuvo ahí el secretario general, el diputado Antonio Rangel, haciendo la entrega, recepción y la propia instalación que marca el reglamento y a partir de ayer en la tarde está ya funcionando la delegación encabezada por el doctor Oscar González. Ahí estuvo Manuel Vera, el presidente que salió y en un buen ambiente de ánimo constructivo se dio esta transición en lo local que confiamos mucho nos permite relanzar el trabajo del partido y reforzar sobre todo la estrategia electoral. Gracias por ver el video.